En la ocasión voy a referirme al comunicado emitido por la experta de la ONU, la relatora especial sobre la independencia de los magistrados, jueces y abogados, la señora Margaret Satterwhite, quien se ha referido a la problemática del retraso de las elecciones judiciales en Bolivia. En este sentido, de manera muy puntual, ella ha hecho una relación sucinta de situaciones que se han generado en Bolivia a partir de la no realización de las elecciones judiciales y justamente la situación que esto ocasiona de desmedro de la independencia de estas altas autoridades para resolver los casos dentro del órgano judicial. En este sentido, justamente ha puntualizado cuatro o cinco hechos que son importantes y que deben ser superados y subsanados en Bolivia. Por un lado, el hecho de que la garantía de la independencia del órgano judicial está en el hecho de la realización de estas elecciones que están constitucionalizadas y que han sido evadidas, que no han sido realizadas por interferencias dentro de Bolivia, de los parlamentarios de Bolivia y de las autoridades del órgano ejecutivo, sobre todo. Por otro lado, que el hecho de que las personas en Bolivia tengan la posibilidad de gozar del derecho a un juicio justo, a tener garantías y a poder llevar un debido proceso dentro de estas garantías tiene que ver justamente con que se elijan autoridades que sean seleccionadas adecuadamente y acá pone especial énfasis en el proceso de selección, en la posibilidad de que esta preselección que se hace dentro del órgano legislativo se ha hecho en apego a la idoneidad, a la meritocracia, a la capacidad que puedan tener estas personas y no un factor lógicamente político. Entonces, justamente, el énfasis principal está puesto en el reglamento de preselección que ha sido uno de los meollos, uno de los puntos claves que ha generado estas interferencias y una serie de patrañas y de manipulaciones para no llegar al proceso de preselección y al proceso de elección judicial. Y además, que ha habido una prórroga de mandato de los magistrados, esta autoprórroga, ella puntualiza que el hecho clave es que no hay una fecha fijada para la realización de estas elecciones judiciales y que esta prórroga, como un periodo indefinido, lógicamente que es una situación que es una amenaza dentro de lo que implica la posibilidad de superar los problemas del órgano judicial que han sido mencionados en todos los informes que han llegado a Bolivia. Ahora, ¿qué es lo grave de esto? Bueno, el planteamiento de la relatora especial es cabal, es correcto, está de acuerdo a las denuncias que también nosotros, los parlamentarios de oposición, de creemos hemos estado haciendo a su persona porque lo que ella transmite en este informe, en este comunicado, son las preocupaciones y las denuncias que nosotros hemos estado haciendo en cada una de las interferencias que ha sufrido este proceso de elecciones judiciales. Ella transmite esa preocupación, ella las ha analizado, sin embargo, en el momento de hacer una devolución a la ciudadanía, el Ejecutivo, el Ministro Lima, el Ministro de Justicia y la Ministra de la Presidencia, la señora Prado, han tergiversado el comunicado y han sugerido o han emitido una opinión en el sentido de que este comunicado legalizaría la prórroga, estaría convalidando este periodo de prórroga y otras aseveraciones que no tienen nada que ver con el espíritu que tiene en el comunicado de preocupación por lo que está pasando en Bolivia. En esta connivencia, en esta subordinación del órgano judicial al órgano ejecutivo. Alertamos que esta preocupación, esta situación distorsionadora, la vamos a trasladar también a la magistrada, a la relatora Margaret Sutterwhite para que vea que la interferencia viene del gobierno de Bolivia y la imposibilidad de que las cosas se resuelvan en el órgano legislativo está ocasionado justamente por todos los asambleístas, por los parlamentarios que obedeciendo las órdenes del presidente Arce Catacora están generando las interferencias para que justamente no se pueda proceder a un reglamento que elija personas proba e independiente y para que no se proceda a la realización de elecciones judiciales para seguir usufructuando de ese sometimiento del órgano judicial que es uno de los grandes males de Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!